Mi estrella fugaz, por Laura habla. Te abrazo desde la distancia, una distancia que se hace cada vez más eterna al pasar de los días, de los años. Todo es demasiado confuso e irreal, los minutos y horas pasan demasiado rápido y cada segundo que no estás acá se siente ilógico. Mi alma y corazón no entienden de razones, se lastima cada vez que recuerda tu partida, me envenena este sabor amargo de tu ausencia. Podrán pasar mil años y el dolor de este lado se hará cada vez más grande y más profundo. Me asusta pensar que podré olvidarte, pero no de la manera que hoy en día se olvidan unos a otros sin siquiera dejar rastro del amor que un día existió. Sino esas pequeñas cosas y costumbres que vivíamos cuando estabas junto a mí. El sonido de tu risa o tu forma de hablar, tus gestos y caricias. Me aterra pensar que algún día el pasar del tiempo y de los años vayan borrando de mi memoria aquello que me hace sentirte cerca cuando hay tormenta cuando hay tormenta en mi vida. Solo tengo por seguro que tu esencia permanecerá para siempre. Ha sido en vida y en muerte la luz de mi camino y los rayos del sol en mi ventana, mi amada estrella fugaz.